Esta es la palabra en voz. Te habla el Padre Francisco Noya, del Arquidiócesis de Montevideo. Hoy leeremos el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículos 14 a 20, y dice así. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes, antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, Tomen y compartanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo, con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Hoy estamos en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y el Evangelio nos plantea las palabras de Jesús en la última cena, las palabras de la consagración. Estas palabras nos llevan a un sacrificio. El sacrificio de su propia vida. Fíjate que las palabras de la consagración, las palabras que renovamos en cada misa a los sacerdotes, hacen que el cuerpo sea entregado, la sangre sea derramada. Jesucristo ofrece su propio cuerpo, ofrece su propia sangre como sacrificio a Dios Padre, y ese sacrificio tiene un valor infinito. Y entonces, con ese valor infinito, Dios Padre redime al mundo y lo salva del pecado. Y eso pasa en cada misa. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que en cada misa se entregan a Dios Padre, tienen un valor infinito que redime al mundo, que salva. Nosotros presenciamos en cada misa esa cruz de Jesús, sacrificio de Jesús, en la cual da su vida en rescate por vos y por mí. ¡Qué bueno que es Jesús! Cada vez que levanten la hostia consagrada, cada vez que levanten el cáliz de la sangre de Cristo, agradecele mucho a Jesús su amor infinito, lo que es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Y podemos pensar que esa es la tarea del sacerdote. Llevar toda la vida, todos los acontecimientos, todas las cosas de este mundo, que se conviertan en cosas sobrenaturales, divinas. Una tarea del sacerdote, pero también la tarea de cada uno de nosotros. La tuya, la mía. Nosotros, acordate que somos también sacerdotes por el bautismo. Tenemos el sacerdocio común de los fieles, un sacerdocio que es real. Y que vos también, participando de la misa, no solamente estás como espectadora o espectador del sacrificio de Jesucristo, sino que también ofrecés tus propios sacrificios. Ese pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es tu trabajo, es tu sacrificio. Ofrecé también tu vida. Ofrecé también esas cosas que te han costado, esas cosas que tienen mucho valor, para sumarlas al sacrificio redentor de Jesús. Y te vas a convertir vos en corredentor, corredentora, con Jesucristo en la cruz. Qué cosa impresionante, ¿verdad? Poder salvar vos y yo con Jesús en la cruz. Y así, qué bueno pensar que todas las cosas de nuestro día podemos llevarlas a la misa, llevarlas a la patena, llevarlas al ofertorio y ofrecer toda nuestra vida con la vida de Jesús en un sacrificio redentor, participando de la salvación de Jesucristo y abriendo el cielo para todas las almas que te rodean. ¿No es una buena forma de vivir? ¿No es una forma de vivir que vale la pena ser vivida? Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que en este mes de mayo, en el mes de la Virgen, nos ayude a ser nosotros también sacerdotes que ofrezcan su cuerpo, que ofrezcan su sangre, que ofrezcan su vida para redimir con Jesús y meter muchas almas en el cielo. Qué bueno vivir así cada misa. Madre mía, ayúdanos a vivir cada misa y a corredimir con Cristo en cada una. Y me despido con una bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre ustedes y permanezca siempre. cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial, Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angélica, gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar, Dios está aquí, venid adoradores, venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor.